¡Vámonos a proceder a la entrega de trofeos con las cinco primeras clasificadas de la categoría carete femenina, gente legal! ¡Vamos a proceder a la entrega de trofeos con las cinco primeras clasificadas de la categoría carete femenina, gente legal! ¡Vamos a proceder a la entrega de trofeos con las cinco primeras clasificadas de la categoría carete femenina, gente legal! ¡Vamos a proceder a la entrega de trofeos! ¡Vamos a proceder a la entrega de trofeos con las cinco primeras clasificadas de la categoría carete femenina, gente legal! Gracias. Venga, vamos. No bajes el ritmo nada, eh. Venga arriba, va. Venga, que puedes, hombre. Venga, yo lo último y ya vamos. Maravís. Maravís. Hay que forzar a la bajada. Venga, lo tienes ahí al perro. Venga, Maravís, a por él. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, no, 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 no. Gracias.